Está buena, sabe avena. No sé, me da como agua con avena. Pues es leche. Vámonos, apaya. Hace tres días que no toca el agua. Y que yo fuera ajeno. Uy. Ah, entonces qué chiste tiene esto. Sí, necesitamos jerse. Mira. No, ya no, ya, 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 ya. Hola amigos, bienvenidos aquí al Estilo García. En el vlog de hoy, pues, les comparto nuestra rutina de fin de semana. Una rutina que, o en la cual mis hijas, pues, gracias a Dios me apoyan. Me echan mucho la mano. Aquí nos estamos recién levantando de la cama. Ya oramos un ratito. Y me hice mi valiosísimo chongo fodongo. Pues también amanecimos con la novedad de que, gracias a Dios, hay agua. Está cayendo agua en la cisterna. Pero ya teníamos casi semana y media sin agua. Un poquito más de semana y media. Entonces, amigos, nos ha salido de ropa sucia. Pero para aventar para arriba, tengo la esperanza de poder lavar mis cobijas. Y las cobijas de la cama de mi papá. Pero aún no lo sé. Porque con eso de que se restringió más el acceso de agua. Pues, realmente, si nos han mandado agua todo un día, ahora con la restricción ya es menos. Ya es como, ¿qué será? Pasadito de mediodía. O sea, ya no nos dejan el día completo de agua. Y, pues, hay que aprovechar lo que se pueda lavar. Que son básicamente uniformes, ropa interior y todo lo que se pueda, amigos. Pero, como es tanta la ropa, amigos, ya no tengo en dónde tender. Porque también tiende, pues, les he dicho, tiende mi hermana Isabel en los mismos lazos que mi papá adaptó. Y, pues, aquí me ven ustedes trepándome en una silla a regresar al viejo método. Que es tener un lacito ahí atravesado a mitad de cuarto. Pero, sin más nada, vamos a comenzar, amigos. ¡Acompáñenos! Bien, mis queridos amigos, amigas. Ya había yo instalado mi lazo ahí a medio cuarto. Pero se me caía. Se salía de ese clavo en el cual mis hijas tenían sus ukuleles. Entonces, me fui a buscar un martillo y clavé un clavito que estuviera un poquito más inclinado. Que me ayudara a poder soportar el peso del lazo. Ya cuando la ropa esté tendida. Porque, pues, si no se me iba a estar saliendo mucho. Se iba a estar cayendo el lazo. Y, pues, no, no quiero más problemas con la ropa, amigos. Así es que ya encontré un clavo. Encontré el martillo. Y listo. Según yo, ya está mi lazo. Yo sé que ven ustedes demasiado ruido visual en nuestro cuarto, amigos, amigas. Pero, por favor, pues, les ruego un poquito de su comprensión. Para todas las personitas que recién nos ven por primera vez. Es este mini cuartito en el que estamos nosotras viviendo, mis hijas y yo. En el cual nos hacen favor mis papás de prestarnos. Y, pues, adaptarnos a lo que hay, amigos. Vean, de nosotras solo hay estos tres cestos de ropa. Ahí se ven chiquititos, amigos, pero en persona están enormes. Y de mis papás me faltan otros tres cestos de ropa. Y no les incluyo las cobijas. Así es que vamos a esperar en la misericordia de Dios que el agua nos rinda. Y vamos a lavar. Se cayó. No, he oído la campana. 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 Pero vamos a ver. No, 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 no. Ay, está bien suavecito. Ahorita. Ay, no dan ganas de... Ya vi dónde están los repuestos. ¿Dónde? Quién sabe, tu tía grabó una tienda, pero... No me acuerdo dónde. Sí, ya, apúrense que tengo que trabajar, hija. Primero, Tania, con la escoba el piso. Ya vieron, amiguita. No le muevas nada. ¡Ay, miuela de siria! Nos ponemos los guantecitos. Pero así de agua, así de jabón. Sí, pero saca esa tienda. Y no salpiques. piques déjala a un lado donde mamá no no sé no digas que se vaya abajo de la estufa a ver Cristiana detenme esto por favor en pocas palabras me dijo Shuf vamos Rami con fuerza no cierres pico ¿le faltó jabón? no porque luego no tenemos a donde echar agua aunque no le quitaron bien fueron los cabellos a la escoba Cristiana lo hizo no cierran los tres ahí tenia acá ay muchacha se queda porque tiene forma de cola y se queda en su mambo la cama miren no puedo ver la caja de jabón no la pude sacar hasta que empezaba no 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 le moquen a no le moquen a no puedo tocar esto ahora y si se va a caer no quiero que se caiga no no si le falta mucho jabón le digo mucho más jabón es que era poquito jabón no tanta agua me lo tomo tiene cloro el cloro es sóstico hasta que no me lo puedo tomar yo digo que mientras no sea mientras las cosas tengan cloro son sósticas pero mientras no gracias 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 pero de nuevo modo ay mira mira su mango de arriba tiene forma de cola es algo que ver con ¿cómo se usa? no sé pereza hágase más para abajo aléjate más de la cola así es para exprimir así que no sé cómo se hace yo no compre tiene que quedar firme y no está firme ¿cómo que firme? mira y se atora por todos lados hay unos pequeños fallos técnicos encima que sirve esta cosa para plantear ya no lo voy a abrazar en lo que la lavadora talla amigos amigas mis hijas y yo estamos por acá trapeando este piso de loseta con este trapeador mágico que en verdad pues como que no me fue muy funcional o soy yo la que no sabe usarlo amigos amigas pero ya ustedes me dejan por ahí sus tips en los comentarios y los leo con todo el gusto del mundo ¿qué hace mami? ¿están viendo la técnica? a ver agarre otra vez ya casi terminamos de trapear amigos y no quedé tan desilusionada de este trapeador mágico mis hijas podrían usarlo muy bien cuesta un poquito poder exprimirlo si se necesita un poquito de fuerza más sin embargo pues cumple su función amigos ¿qué le puedo pedir? es un trapeador de 100 pesos vaya hay otros mejores de mucha mejor calidad lo sé pero para un ratito amigos o para aquí este cuartito pues claro que nos funciona muy bien a mis hijas y a mí y pues no fue tal cual lo que yo esperaba pero les repito fue funcional nos ayudó a salir del paso si secó el agua que echamos ahí para tallar el piso entonces si si le doy como un 7 amigos si le doy como un 7 si se los recomiendo más sin embargo tengo ganas de este otro que es mop con su cubetita que dice mi papá que eso si salen buenos en realidad no lo sé ya en unos meses más adelante si Dios nos presta vida podremos comprarlo y ya les diremos si sí o si no o ustedes díganos a nosotros qué tal funciona ya vamos a la mitad de las actividades amigos ya casi terminamos sigan con nosotros por favor ya no pero de este lado mami no ha secado pues no te quitas de ahí pues no me dice yo estoy a ver déjeme seco mis patitas no se puede está mojado ¿no? no sé sí ah entonces qué chiste tiene sí necesitamos gerda mira no ya no ya 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 deja de pisar entonces es fake pues que lleva un poco pero a menos que ya yo creo que es de que tienes que comprar de los originales a lo mejor tienes que tener dos no pasa talleres no pasa nunca ¿también sabe usarlo? a ver usted también bueno por lo menos ya está limpio déjame ir a tallarlo bien para venir a secar ¿quieren los guantes? no no los usaste quítenle bien la basura a esta escoba y recojan la que quedó aquí ¿yo puedo pisar? ¿sí puedo pisar? sí mira todo esto de aquí mira qué bien la barra ¿ya dejó de grabar? ya entonces ¿cuál fue su experiencia? que no seca bien o sea usted ayudará a recoger el agua por ejemplo aquí nosotros que no podemos echar agua pero hay que esperar a que ya cuando terminamos segundo hay que quitar el jabón hay que se abrié hay que dejar que se abrié igual que capeado o sea ahora mismo es una jerga a lo mejor no es muy funcional porque es de los chinos de 100 pesos no no creo sale ya nada más dejen mira lavarlo para que se seque ¿y no pisamos? no espérense y si no que se esperen a que se seque yo no pisa si no se me van a quedar saluda la cama mami pues con la novedad amigos amigas de que en efecto el agua ya se fue ya nos la quitaron ya no cae ni una gotita de agua alcancé a lavar mi ropa y parte de la ropa de mis papás otra lavadora pues si la tuve que echar con agua de la bomba agua que sale de la cisterna así que rogamos a dios que no demore tanto porque falta mucha más ropa que lavar mientras pues vamos a bañarnos hace tres días que no toca el agua mamá no tenía que sacar primero la jícara mira la flojera mira nomás que mojadero hiciste ahora y acabamos de trapear acabamos me suena manada que hermosa cabellera acabé yo de trapear y ustedes ya hicieron su batición que hermosa cabellera y bien amigos amigas nuestra rutina de fin de semana terminó en irnos a bañar este día es lunes ya gracias a dios iniciamos semana y estamos estrenando la sartén que nos regalaron me gustó la sartén estoy haciendo aquí un huevito para echarle de lunch a mi hija cristiana porque ella es la que hasta ahorita está yendo a la escuela génesis todavía no inicia el segundo semestre así que nada amigos aquí estoy aprovechando y si me gustó la sartén amigos pues si dice mi hermana está nueva cómo no va a estar bonita ahorita pues sí vamos a darle un buen uso una un buen trato para que el teflón pues dure lo más que se pueda no me sale el huevo en torta amigos por favor omitan ese error se me partió el huevito pero estaba cocidito amigos estaba bueno el huevito ya le había ayudado de desayunar a mi hija que fue una verdurita con tantita sopita que por ahí teníamos en el refrigerador y el huevito les digo es para su lunch de la escuela que ya no quieren torta ya no quieren torta luego yo ya no sé qué mandarles de comer así luego tenemos caldo de verduras cómo les voy a mandar caldo de verduras no sé de qué otra manera poder alimentarles a la hora del recreo pues en serio no no tengo ideas amigos no pienso más que en huevo y atún pero no quieren el atún que porque huele bien feo entonces pues ahorita les tocó a ustedes ver que otra vez voy a poner huevo y sí amigos otra vez huevo gracias a Dios que tenemos el huevito tengo por ahí unas tostaditas de estas de salmas salmas unas galletitas de salma y también le puse frutita pero pues mientras para estrenar el sartén pues un huevito dorado amigos así que vamos a lo que sigue amigos vamos a lo que sigue que fue probar una leche lala una leche de avena que yo no conocía y no me dio un buen sabor pero si le agrego azúcar y agua sabe a horchata de avena amigos está buena pero a mis hijas no les gustó mucho más sin embargo en licuados yo creo que el sabor no es tanto no sabe tanto a avena ya ustedes díganme que tal es leche de avena vamos a ver que tal sale no puede dar yo te detengo el vaso tanta esto lo vas a acabar ahora aquí había mucha leche a ver pruébala ya tú me dices que tal que está buena sabe a avena no sé me da como algo con avena pues es leche no es leche hija no sí sí está buena ¿por qué le dejaste esto aquí así va el jardín de mi hermana ni nada otras plantas y sigue comprando más de mi hermana no 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 Acá tiene más Calanchoy Ese es el único que se me ha grabado Es un calanchoy Esas matitas no sé por qué las tiene ahí Ese es el teléfono de mi hija Génesis No sé por qué tiene una hoja así El cactus que le trajo mi papá de allá de tierra Ay no, esta mujer no sé qué va a hacer con tanta planta Y tiene más allá abajo en su casa Y cada Cada que viene con plantas nuevas dice Esta es la última, esta es la última Ve Sea por ríos, sea por ríos Y bueno mis queridos amigos, amigas Me puse el micrófono así, los audífonos para Pues si de algún modo me ayudan A que se disipe un tanto el sonido que hacen los micros Los camiones al pasar Entiendo que sea molesto amigos Por favor una disculpa Saben que no está en mis manos de poder solucionar eso Ténganme paciencia Tal vez algún día decidan cambiarle el rumbo de la avenida No es cierto amigo Bueno, los saludo ya al final de este contenido Estoy aquí arriba En el jardín de mi hermana Por aquí está su jardín Vean Como lo está enchulando mi hermana Ella dice que es su terapia El estar aquí en su jardín Transplantando Pues haciéndole a sus plantas Y yo celebro que ella tenga ya su lugar especial Porque hace falta amigos Hace falta ese espacio en el cual uno Anela y desea sentirse tranquilo Y desde que ella pues tuvo a bien Enmayar esta parte de arriba de la azotea Pues queremos Nos gusta estar aquí arriba Me veo chueca Ya intenté acomodarle pero no amigos No se acomoda Y bueno amigos Como vieron la rutina de este fin de semana Pues sí Como que nos entristeció un poquito El no Pues no encontrar unos muy buenos resultados Con el trapeador mágico O somos nosotras quienes no sabemos utilizarlo Espero que con el tiempo Pues le vayamos agarrando más el hilo Quise subir aquí un ratito Para grabarles ya la despedida de este contenido Porque Les repito Aquí se siente tranquilo Se siente en paz Y también quisiera aclarar algún comentario Que me llegó hace algunos días Amigos, amigas No crean que no los leo Claro que los leo Y me percato de que en ocasiones Hay Costumbres que yo tengo Que para muchos de ustedes Pues resultan extrañas O resultan pues como que no va Si es algo que deseo aclarar Ya ven que les compartí Que comimos rosca Ahora el día de reyes Para nosotras es Pan Como podemos comer pan de muerto Como podemos comernos una concha Un pastel En el cumpleaños Para nosotros es eso Finalmente es un pan Costumbre tal vez Pero que Más que nada nosotros lo hacemos Pues en este caso mis hijas Aunque ya no son pequeñas A ellas les gusta Que se junte la familia Y que cortemos la rosca Y que nos salga el muñequito Porque les digo Todo el mundo nos peleamos Por uno de esos muñequitos No de los otros sencillos blancos No A nosotros nos gustan Esos muñequitos Que vienen en esta rosca En específico de Soriana Pero por ahí alguien comentó Que A ver déjenme ver Porque no quiero mentir Preguntaba ¿Por qué partimos rosca? ¿Por qué festejamos Lo que se festeja en diciembre? Me imagino que es navidad De año nuevo Si eres cristiana O soy cristiana a medias Por ahí se suscitó Una serie de respuestas De más De más de ustedes Suscriptores O personas que tal vez Nos ven por primera vez O que de vez en cuando Nos ven Y este Y le saltaba la misma duda Miren amigos Creo que No debemos juzgar Tan a la ligera Finalmente Pienso Creo Y soy de la idea Que debemos respetar Tal vez le salte la duda ¿Por qué si se dice cristiana Hace eso? Porque a mí también Me salta la duda Conozco personas cristianas Que celebran día de muertos Pero si para ellos Es normal O eso es bueno O es su costumbre Pues ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para decirle Oye Estás haciendo mal O no sé amigos Entiendo también Y se los he dicho Muchas veces Que al exponer yo Aquí mi vida Con ustedes Pues a eso nos enfrentamos A que nos llevan Comentarios buenos No tan buenos Otros malos Pero mi deseo es Que podamos entender Y comprender El valor del respeto La manera en la que Preguntamos Tal vez Entiendo que muchas veces No quieran ser groseros Y que tal vez Yo tome a mal El comentario Pero tenemos que aprender También a Saber formular Nuestras preguntas Para pues No sentir La otra persona Que le están agrediendo En este caso Les digo Yo ya estoy acostumbrada Entiendo Comprendo Lo que Muchos de ustedes Quieren preguntar Las dudas Que a ustedes Les saltan Y Pues si Ha habido ocasiones En que han llegado De verdad Malos comentarios Y lo que hago Es borrarlos Cuando veo que son Comentarios así como De esta Personita Que me pregunta Que si soy Cristiana Medias Los dejo Porque finalmente Pues tendrá Sus dudas No, no sé amigos Pero para mí No representa Mayor problema En verdad lo digo Solo que se suscitó Ahí muchos comentarios Fuí en Pantoja Que decía Pues oigan No nos llamaron A ser religiosos Y es cierto Finalmente la religión La religión nos salva Amigos Ayer Iba yo a comprar Unas verduritas Con mi hija Al pianguis Y Se sube una personita Que conocemos aquí Vecinita De estos lados Y me dice Ya vives con tus Papás Y yo Si Ya vivo con mis papás Y con tu hermana Y le digo Si con mis hermanas Y me dice Tus hermanas Pero si Como tus hermanas Pues ya somos Tres hermanas Viviendo aquí Con mis papás Me dice Tres hermanas Bueno somos cuatro De las cuatro Una de las mayores Gracias a Dios Sigue casada Pero las otras tres Pues ya nos divorciamos Y me dice Porque son cristianos Y yo La mayor Su esposo No era cristiano Y la menor Tampoco El mío Pues supuestamente Mi ex esposo Supuestamente era cristiano Pero Lo que yo les digo a ustedes El hecho de que yo me diga cristiana No significa que voy a ser buena persona Porque la religión No hace a la persona Lo que realmente hace a la persona Es la convicción Lo que uno crea firmemente Y lo que uno tenga entendido de corazón Lo que sabemos Que si está bien Y que no está mal Si yo sé que estoy perjudicando Con mis acciones Pues evito estar haciendo Lo que estoy haciendo Para seguir lastimando O perjudicando O buscando problemas Dios nos ha dado Un libre albedrío Eso lo sabemos todos Dios no nos obliga a nada Solo nosotros mismos Debemos hacernos sensibles A la voz de la palabra de Dios Eso es lo realmente importante Porque podemos hacer Todo lo que No sé Lo que Dios nos diga Porque pues sí Dios quiere que le obedezcamos Pero si nuestro corazón Está lleno de resentimiento De ira De enojo De celos De contiendas De nada sirve amigos Porque la fe sin obras Es muerta Tiene que ir junto con pegado Y al menos yo siento Que no estoy haciendo mal Que no estoy agrediendo a nadie Que no estoy rindiendo culto a nada Simplemente estoy comiendo Compartiendo con mi familia Pero Pues sí Yo les insto A que A que seamos más sensibles Más empáticos Más empáticos Respecto a lo que vemos En el internet Porque yo no les comparto Toda mi vida tal cual Mil cosas me reservo Para mí Para mi privacidad Les comparto Lo que yo pienso Que tal vez a ustedes Les puede servir Ay me muevo mucho Pero es que está haciendo mucho aire Amigos Y mi tripié está bailando Disculpen ustedes Así es que amigos No nos hagamos cruces No nos hagamos cruces Al contrario El contenido que se les comparte En internet Sea yo Sea otras compañeras O de otro tipo de contenido Pues es Para que ustedes Se distraigan Se dispersen O encuentren tal vez Un apoyo Una ayuda Ay Aquella persona Estoy teniendo esta situación Y aquella persona Lo solucionó de esta manera Tal vez a mí me pueda funcionar También Ese es el fin amigos Ese es el fin No otro No el que ustedes Entren y hagan corajes No amigos Solo denos el avión Porque finalmente Solo estamos creando contenidos Para que ustedes Pues se despejen Un ratito No amigos Esa es finalmente La idea También pues No les he mandado saludos Amigos Sé que tengo miles De saludos Que mandar Yo les agradezco A ustedes enormemente Porque sigan aquí Con nosotros Estoy que les quiero Grabar un videito En el que Quiero dispersar Algunas dudas Preguntas Que me hacen Porque por ejemplo Me dicen Por qué mis hijas No suben a atender Si ellas están ágiles Y pues sí Corren menos peligro En la escalera Sé por qué siempre Traigo cubrebocas Las piñatas Que hace Génesis Si Génesis Son sus uñas O se las pega Este Por qué no uso Una resistencia Para calentar el agua Cómo es que dormimos En esa cama Mis hijas y yo O sea Tienen un montón De dudas Y que entiendo Que también Pues yo puedo Contestarlas Pero sí quiero Mandar un saludo Muy especial A mi amiga Flor Porque me pide Un saludo Para sus hijos Gerardo Diego Y Lupita Para su esposo Y también para ti Amiga Un fuerte abrazo Muchas gracias Por estar aquí Acompañándonos A todos ustedes Que siempre Siempre me dejan Su comentario Sean de aquí De México Sean de Colombia Sean de Venezuela Sean de España Sean de Uruguay De Estados Unidos Muchas Muchas gracias Por hacer esta comunidad Más grande Y yo me gozo Y le doy gracias A Dios De que esta comunidad Que se ha ido formando Con el tiempo Es una comunidad Respetuosa En su mayoría Empática Y yo de verdad Esto lo agradezco Demasiado De verdad Muchas Muchas gracias Por su gran apoyo Así que Sin más nada Nos despedimos De ustedes Y recuerden También amigos Recuerden también Que de la abundancia Del corazón Habla la boca Eso dice la Biblia Así es que Procuremos limpiar Nuestro corazón De todo De todo eso Que nos impide Que nos impide Estar tranquilos La cirugía La cirugía está en casa Desde el día Sábado O sea Lo operaron El viernes Y al día siguiente Luego Para afuera Gracias a Dios Todo salió bien Solo es cuestión Ahorita de tener Especial cuidado En su cirugía Que no se vaya Infectar la herida Porque ese es el motivo Más grande Por el cual Los médicos Fueron postergando Esta cirugía Pero además No haber Pues tuvieron Que practicarla Y aquí seguimos Amigos Amigas Gracias a Dios Por ello De momento Cabizbajas O cabizbajos De momento Sulfúricas Así Enojadas Porque Mis hijas Me hicieron enojar Porque no se apuran Porque XY Pero Pues viviendo La vida Como cualquier Ser humano Imperfecto Con Virtudes Gracias a Dios Por la vida Que día con día Dios nos concede A veces Tristes Llorando Pero Gracias a Dios De pie Y sin más nada Les mandamos Un muy fuerte abrazo Cuídense mucho Ya sé que no he hecho en vivos Estoy en eso De hacer en vivo Solo que Ahorita estábamos Como que muy Estresadas Y como que Todavía no logramos Como que Organizar el tiempo Gracias a Dios Mi papá Su cirugía No es de De que él No pueda desplazarse Puede usar sus muletitas E ir al baño Y hacer sus cositas Pausadamente Mi mamá también Gracias a Dios Está excelentemente Bien de salud Cuídense mucho Ya el sol Ya está aquí De frente De frente Y de plano Ya no puedo Levantar mis ojos Para verlos Nos vemos en un próximo Contenido Si así Dios Nos lo permite Dios les bendiga Adiós Gracias a Dios Gracias.